Alquilar en la ciudad ahora va a ser más fácil y seguro para todos, porque con Garantía BA ya no vas a necesitar otras garantías. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar barra vivienda. Tenés tu lugar. ¡Vamos, Buenos Aires! Para Queólico Arauco. ¿Sabías que? Un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente. Significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. Simón's Beautyrest, la más confortable sensación. Simón's Beautyrest, el único descanso sin interrupción. El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir. Auspicia. Aeropuertos Argentina 2000. ¿Sabes que puedes pagar menos en tu factura de luz? Ahorrar está en tus manos con el simulador de consumo Adenor. Ingresa ahora desde todos tus dispositivos a simulador.adenor.com Solo por este miércoles 28 de noviembre. 50% de descuento con tarjetas del Banco Provincia. Incluye alimentos secos y refrigerados, bebidas sin alcohol, frutas y verduras, artículos de limpieza del lugar, cortes de cerdo nacional y carne de vacunas seleccionados. Productos de precios cuidados de las categorías informadas. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. Valen las tiendas de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires para compras realizadas en un pago con las tarjetas de crédito, visa y mastercard y directo, visa emitidas por el Banco Provincia. Tope de reintegro, 1.500 pesos no acumulable con otras promociones vigentes, no incluye precios, club día, cupones, club día, ni ahorrones. Exclusión de la promoción, las tarjetas, visa, regalo, recargable, corporate, business, purchasing, la cuenta beneficiaria y judicial descuento aplicado sobre el precio de contado, válida solo para consumo familiar. Entrevistas con los protagonistas de la política. La cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir los canales de comunicación para esta noche. Pueden escribirnos en Facebook, en Facebook barra Ecomedios 1220, o en Twitter en arroba Hernán Dobri. En la noche de hoy nos acompaña una actriz, cantante, ex vedette, debutó en el teatro a los 15 años, trabajó en varios géneros como la comedia, el drama, revista, comedia musical. En 1966 debutó en cine en Las Locas del Conventillo, de Fernando Ayala. En 1967 se unió al elenco de Operación Jajá, de Hugo y Gerardo Sofovich, con quien también trabajó en cine durante mucho tiempo. Luego integró los elencos de ciclos televisivos y films protagonizados por Alberto Olmedo y Jorge Porcel. En 2012 participó en el álbum Así es mi amor, de su hijo Javier Camón, con quien interpretó Si a veces hablo de ti, que fue la canción ganadora del diploma de excelencia en el Festival Internacional de la Canción en California, Estados Unidos. Entre las principales películas en las que trabajó se encuentra Ningún Amor es Perfecto, El Día que me Amen, Chúmbale, Los Superagentes contra las Fantasmas, El Rey de los Exhortos, Mi Novia Él, Los Caballeros de la Cama Redonda, Las Locas del Conventillo, El Karma de Carmen. En televisión participó, su última participación fue en Simona, Ultimátum, Si, Solo, Si, Sos mi Hombre, El Puntero, Ama de Casa Desesperada, Los Roldán, Durmiendo con mi Jefe, Cachorra, Culpables, El Nieto de Don Mateo, Mamitas, El Humor es Más Fuerte y un montón de otras series y programas de televisión. En teatro actualmente está protagonizando La Ratonera, también participó en La Casa de Bernal La Alma, Mujeres de Ceniza, No Hay que Llorar, Cielo de Barrilete, Las Cenizas, Sorpresas, Danza de Verano, Las Chicas del Calendario, Nosotras que nos queremos tanto. Y en algunas de las comedias musicales en las que participó, como Chicago y Sorval Griego. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias María Rosa Fugasot. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué fue lo que te interesó de La Ratonera? Bueno, yo soy una seguidora de Agatha Christie porque me gusta leer mucho y para mí es como una manera de desenchufarme de otras cosas. Entonces había una colección de obras de distintos autores policiales que yo la seguí mucho y bueno, Agatha era una de las primeras integrantes de colecciones de policiales. Marcó un hito y marcó una época y una forma de armar el policial y siempre me interesó mucho. Aparte me interesa el juego que ella propone porque, viste, que usa mucho el arquetipo, es el mismo, el Culpo Aro, que es un arquetipo, un hombre que usa mucho el cerebro pero que su aspecto es raro, él es raro. Y bueno, eso me gusta de ella. Me gusta que hay una mezcla de humor, un ácido humor mezclado con las obras de ella. Entonces me parece que es muy enriquecedor transcurrir una obra de la señora. En alguna entrevista decías que te gusta mucho investigar para ser un personaje e ir creándole cositas para que no sea María Rosa Fugasot siempre. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo creás el personaje en este o con los demás que te haya tocado trabajar? Bueno, si es una cosa histórica o que tiene que ver, yo busco lo que tiene que ver con el personaje histórico. Si es una cosa que tengo que crear yo de acuerdo a lo que me plantea el libro, bueno, voy buscándole, a ver, ¿por qué razón es así? Porque todo tiene una razón. No aparecés loco o no aparecés excéntrico, porque sí. Tiene siempre un punto de partida esto. Entonces me gusta ir buscando la manera de llegar a armar el personaje. Si no conozco la historia o no tengo una historia, armársela, armarle yo una historia para que yo me lo crea. Primero me lo tengo que creer yo antes de transportarlo a la gente. ¿Y eso lo trabajás con el director? ¿Lo trabajás solo por tu cuenta? El director, por supuesto, él pide lo que quiere y podemos cambiar impresiones o ideas. Entonces, obviamente, como la dirección es la que une todo, estés de acuerdo o no, tenés que aceptar lo que dice el director, porque para eso estás, sino a qué vino. Entonces, lo lógico es que, pero lo que uno pueda aportar también le sirve a él para ir armando el resto. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, de eso se trata el teatro, de aportar. Por eso a mí me gusta el teatro con gente, no me gusta el unipersonal. No es que no me guste verlo, me encanta verlo. No me gusta hacerlo. Entonces me dicen, pero vos contó antes historias que tenés, podías hacer. Sí, pero el trabajar solo en el escenario no me siento cómoda. A mí me gusta estar con gente, la conexión, el armado de lo que se hace, lo que supone el pensamiento y la impronta del que tenés al lado, a mí me sirve mucho y me gusta. O sea, creo que es un equipo el escenario. Y en el caso de esta jueza que te toca protagonizar en La Ratonera, ¿qué es lo que le agregaste tuyo a lo que dice, más allá de lo que dice el libreto? Y esta jueza es una mujer que pretende saberlo todo. Es una cascarrabia, es una molesta, una perfeccionista que ella cree que es perfeccionista, porque ella siempre busca los detalles y protesta por algo, pero que tiene su falla interna, que además ella conoce. Entonces hay una mezcla de no me importa, que yo soy mejor que nadie, tengo miedos, me empiezan a aparecer sensaciones raras durante el transcurso, aunque mantenga esa cosa de no me importa. O sea, es un trabajo que a mí me gusta mucho. Aparte creás un arquetipo porque es una inglesa pituca, entonces pretende ser muy fina, ¿viste? Y muy delicada. Y de golpe se le escapan las... ¿viste? Se le escapan... Se le vuelan las chapas, como digo yo. Pero me encanta ir armando ese tipo de cosas. Porque para no ser... Si no, parece que sea siempre de vos. Y en este caso yo no tengo nada de lo que tiene la jueza. Nada. Es absolutamente dispar. Entonces me gusta esto, el poder hacer que la gente crea eso que estoy haciendo. Entonces si la gente salga y me dice, ¡ay, qué molesta, qué mala onda! Me encanta. Digo, bueno, lo logré entonces. Después de tantos años de carrera, ¿qué sentís antes de salir de escena? Bueno, las palomitas que decimos todos en el estómago no se van nunca. El día que se vaya me toque retirar porque la adrenalina es lo que te mantiene y lo que te hace, por ejemplo, el misterio de que vos llegues y estás arruinado, te duele la rodilla, te duele la cabeza, te duele esto, estás hecho bolsa. Y salís de escena y se te pasa todo. Y termina la función y te vuelve a agarrar todo lo que tenías. O sea, es misterioso, pero creo que tiene que ver con ese desdoblarse para ser otro que además te permite, no solo investigar, te permite ver la cantidad de distintas posibilidades que un ser humano tiene. Y una vez que estás en el escenario, ¿qué te pasa? Es un placer. Es un placer porque es como estar viviendo otra vida y creértelo, ¿no? Sentir que estás en otro sitio, en otro lugar y sos otro. Y realmente tiene una magia muy especial. ¿Qué diferencia hay entre ese momento en el escenario donde tenés el público enfrente, digo más allá del público, y el momento en el que estás grabando en televisión? Es diferente, es diferente, el proceso también es diferente. Pero de cualquier manera siempre te lo tenés que creer. Porque ya sea para, de forma inmediata, transmitirla a la platea a la gente que te está mirando, como llegar a la casa, meterte en la casa de la gente y empezar a ser parte de esa gente, también te lo tenés que creer vos. O sea que hay una verdad que tanto cuando salís a escena como cuando prende la cámara tiene que estar. Lo más difícil a lo mejor es lograr el pasar de un estado a otro con más rapidez. Pero tenés que hacerlo, tenés que tratar de lograrlo. Creo que eso es lo más difícil de conseguir y también lo más grato. Los últimos papeles, obviamente acá en La Ratonera, en la casa de Bernarda Alba, te tocaron papeles de drama o de teatro serio. ¿Te costó salir de la comedia y que te aceptaran como actriz dramática? Bueno, no sé si me aceptaron porque la gente me quiere o porque me aceptaron porque me salió bien. Bueno, no lo supe nunca eso. Pero con Bernarda Alba era muy difícil porque ya no estás haciendo una pavada. Es un Lorca y yo le tengo un profundo respeto al teatro, a ese estilo de teatro. Y entonces tenía una ventaja dentro de todo porque yo tuve cinco o seis ensayos, no tuve mucho porque tuvimos la desgracia de perder a Normita. Y entonces cuando me llamaron primero me enojé porque dije, yo no puedo salir, ¿cómo voy a salir? Se acaba de ir Norma. Me mató que me dijeran que ella pidió que fuera yo. Entonces fue como una manera de decir, bueno, es un homenaje. Y me regaló, los casi cuatro años que hice de Bernarda Alba fue un regalo de Norma. Porque al principio empezamos como diciendo, a ver hasta dónde llegamos. Y después fue creciendo, creciendo. Por eso yo siempre dije que las Bernardas no éramos nueve sino diez. Porque Norma nunca se fue. Y es un trabajo muy interesante. Yo tuve la ventaja de conocer mucho a Lorca. Y conocer ese tipo de, ese ambiente, esa cosa que él tenía. Y ese clima de esa gente. La gente del pueblo, la gente cerrada, la gente con una cosa muy especial. Y una mujer que además es un sargento cabral. Que además no quiere moverse. Y que en el fondo lo que tiene es pánico. Porque ella cree que siendo así como es, mandón, exigente, mal encarada y todo. Es la manera que ella tiene de mantener. Cuando se le va desvencijando a la familia, el miedo la puede. Está aterrada porque se le van de las manos y ya sabe que no puede. Entonces hay una mezcla de dolor, de miedo y de angustia en ella. Que se le mezcla con ese carácter horrible que tiene. Entonces es un trabajo muy lindo de hacer. Estamos conversando con María Rosa Fugasot. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Once in my life, en la voz de Tony Bennett. For once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can't go where life leads me. And somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you. Would make my dream come true would make my dream come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. For once I have something I know won't deserve me. I'm not alone anymore. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine. You can't take it long. You can't take it long. As I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. For once in my life, I have someone who needs me. You can't take it long. You can't take it long. For once in my life, I have someone who needs me. You can't take it long. You can't take it long. Y segundo porque es un hombre que sigue cantando Que sigue conservando ese sello personal Y el tema porque Once in my life se dice por una vez en la vida Y lo que dice es que por una vez en la vida Alguien lo necesita Ya no hablamos solo de amor Sino de que alguien necesite de tu persona De tu afecto, de tu apoyo Y me pareció siempre bellísimo Me pareció muy bello siempre Y entonces es un leitmotiv que me acompaña mucho ¿Y quién es esa persona que te necesita? Y alguien En tu caso En mi caso Ahora mis hijos Ahora mis hijos Pero siempre hay alguien Lo que pasa es que a veces uno buscando ese alguien Se topa con cosas que no son para uno Pero si tenés la suerte de encontrar ese alguien No lo sueltes No lo sueltes porque es maravilloso saber Que te necesitan y que necesitas En el caso de Que marcás muchísimo en las entrevistas Que tus propios alumnos Y todos te llaman mami O sea que Tengo hijos por todos lados Tenés mucha de esa gente que te necesita Porque una madre uno siempre la necesita Sí, yo creo que yo nací más madre que mujer Porque me encanta Me encanta la juventud Me encantan los chicos Tengo alumnos que los amo Como si la verdad Como si fueran hijos de verdad Todos me escriben Y se conectan Desde los distintos lugares Donde están Para mí es un placer Además recibir noticias Me mandan fotos de sus hijos Los que ya tienen hijos Hay uno que está haciendo Una carrera preciosa en México Santiago Que lo recordamos todos Siempre con mucho amor Y cuando llegó A la clase Que yo le pregunté Bueno, a ver ¿Por qué querés estudiar esto vos? ¿Qué querés ser? Y me dijo Yo quiero ser Ricky Martin Y llenar estadios Le dije bueno Es una Y después entró a interiorizar En la actuación Y qué sé yo Y la primera vez Que hicimos un show Que hacíamos al más a Inete Una cosa que ellos Nada Me acuerdo que terminó La presentación Vino, me abrazó Estaba temblando Y me dijo No lo podemos hacer de nuevo Qué lindo Y le prendió De tal forma Que siguió estudiando Igual se recibió de abogado Pero siguió estudiando Y ahora está muy bien En México El año pasado Estaba nominado para Como actor de ¿Cómo es? Revelación Y me da un profundo placer Y yo me acuerdo Que él siempre me dice ¿Te acuerdas que va? Que pavote que era yo Digo no, eras jovencito Mi amor No pavote Eras un nene Tenía 17 años Pero un día hablando Me dice Digo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es? Le digo It's a story ¿Y qué es eso? Bueno Esto es una obra Que está basada En Roma y Juliet En toda la historia Digo ¿Sabés quién es Shakespeare? En Roma y Juliet Sí Me dice Bueno Menos mal Entonces le explico todo Y ese se hizo cuando fue Y mirá 57 más o menos Digo Acá la película Creo que llegó en el 60 Ah, yo no había nacido Me dice Entonces le digo Cuando moza Yo tampoco Bobo Y tengo que saber quién es ¿Por qué te crees Que el mundo empezó con vos? Entonces él siempre se acuerda De eso Y me dice ¿Te acuerdas qué tarado que era yo? Digo No, mi amor Era jovencito Y si nadie te mete en la cabeza Esa necesidad de conocer Qué pasó antes Es lógico que piense yo Que no importa Si yo no vivía en esa época Y esto es lo que está pasando Mucho con la educación Que nos olvidamos De que La historia tiene mucho que ver Y tenemos que conocerla Por eso tal vez Metemos la misma pata En el mismo agujero Todo el tiempo Recién le Recordabas que le decías Que eras jovencito Y estabas hablando Que tenía 16, 17 años 17 ¿Cómo eras vos en ese momento? A esos 15, 16 Donde estabas debutando En tu carrera Yo a los 15 debuté Y yo no tenía mucho tiempo De pensar pavadas Porque te digo Yo hacía El curso de baile Clase de acrobacia Leía como loca Después tenía No iba al conservatorio Porque en aquella época No podías Trabajar Y hacer conservatorio Entonces tenía Gente como Narciso Bañez Menta Mira que pava Que era Narciso O mi adorado Queridísimo Cerrador Esteban Esteban me llevó A un museo Para mostrarme La posición Con los distintos Ropajes antiguos Y por qué Modificaba La ropa Que tuvieras puesta Te modificaba La forma de parar La forma de sentarse Y cómo caminar Con un polizón Con una pollera De varias capas Y todo eso Que puede parecer Una pavada Hace que cuando Vos te ponés De determinada ropa Ya tu posición Es otra Ya arrancás De otra manera Y es muy importante Todo es muy importante Los detalles Lo más importante Que tiene un actor Es la observación Observar Cómo es este señor Que dicen que es loco A ver Cómo reacciona Qué tipo de locura Tiene este señor A ver Cómo reacciona Un señor que es psicópata Cómo reacciona Un señor que es Un esquizofrénico Todo eso te viene En el momento Que lo necesitas Son como flash Que aparecen Entonces es muy importante La lectura Pese que ahora Es muy difícil Que lean Yo todavía sigo peleando No tengo suerte Algunas veces Me responden Pero es muy importante La lectura Porque empezás a usar algo Que últimamente Con la televisión No digo que esté mal Digo simplemente Que nos vamos al extremo Siempre Ahora con los teléfonos La televisión Las tablets Vivimos sumergidos Adentro de una pantalla Y la imaginación Se atrofia En cambio Cuando lees Dicen Yo me aburro Digo ¿Por qué lees las letritas? Si a vos te dicen Un señor alto Bueno ¿Cómo es el señor? Pensá como este El señor dice Como lo tenés vos En la cabeza Un parque enorme Con el ¿Cómo es tu parque? A ver ¿Cómo son los árboles? ¿Qué color tienen? Arrmate Cuando empieces A abrir la cabeza Tu cabeza Es mucho más potente Que cualquier otra cosa Después lo ves en cine Y decís No, más lindo era el mío Y es que es así Pero leen las letras Y lo usan la cabeza Bueno y eso también Es algo que se ha perdido Con la radio ¿No? Porque la radio Te permitía también Esa imaginación El radioteatro Tenías que armar Toda una historia En base a Y cómo era Y qué sé Yo me acuerdo El día que La conocí Por primera vez A una mujer Que amo Idolatro Y amaré siempre Que se llama Hilda de Armar La voz más hermosa Hilda habla Y yo la escucho Y digo Esa es Hilda Donde esté Y cuando subo En actores En la Casa del Teatro Fue Subo un ascensor Y siento Y digo Ay Entonces me dijo Y la miré Le dije Ay Yo la amo Usted es Hilda Bernal Y ella me dijo Sí querida Ay Yo la imaginaba Así alta Sí Hermosa Con pelo negro No Viste No soy eso Me dijo Y le digo Sí es eso Para mí siempre Va a ser eso Y además Es una hermosa mujer Y ella se quedó Mirándome Y desde ese día Nos queremos mucho Yo sé que ella también Me quiere mucho Pero era eso Para mí Hilda Sigue siendo Esa mujer Que yo vi siempre Y además Cuando la conocí Potencié Esa imagen Con ella Tal vez vos pensaste Que era alta Y era baja Pero hay una cosa Interna Que se mantiene En la voz Esa que vos escuchaste Y cuando no los conocés Esa imagen te acompaña Siempre Puede ser que Cuando Tenía en tus comienzos Pensaba ser médica Sí Sí Una loca Primero quería ser cirujana Y después dije No Que Patóloga forense Bueno Porque me encanta Y me trago Todos los programas Estos de C y S Y todas las cosas Estas me los trago Me encanta Pensar que de un pelo O de un trozo de carne O de un hueso Vos podés sacar La información Total Y me parece maravilloso O que descubrís algo Y siguiendo eso Podés llegar a algo Me va casi Le da un ataque Aparte Y mi viejo me dijo Vos estás loca Sacar las tripas De la gente Es una porquería Le dije Papá Si vos no vas a estar ¿Qué te importa? ¿Qué te metes? Pero bueno Mi papá También cuando dije Que iba a ser médico Me dijo Que estaba loca Y después me dijo Nena Valtá con los muertos Lo único que te falta Y mi papá está muerto O sea Pero si yo quiero averiguar Para que no le vuelva a pasar a otro Tengo que inspeccionar ¿Por qué le pasó? No No ves que vos No estás bien de la cabeza Bueno Al final terminé Yo que tampoco le gustó Entonces él quería que fuera arquitecta Le digo A mí no me gustan los números Papá Las rayas La geometría me jorobó La vida Nunca me gustó Digo Jami ¿Qué tengo que ver con los edificios? Él se ve que era un arquitecto frustrado Porque mi hermana dice A mí también me escorchó Con el asunto De la Así Si las dos le salimos de artista No le gustó para nada Estuvo muy ofendido Durante mucho tiempo Después me vino a ver En la primera obra de teatro Que hice protagónica Y le gusté Porque No pudo hablar Me agarró en la cara Así Con las dos manos Se dio vuelta y se fue Porque Le emocionó Así que bueno Espero no haberlo defraudado Nada más ¿Y en qué momento Desististe De ser médica? Y pero si no lo haces Con un camino Si ahora se me ocurre Ser médica No, no, no Pero en ese momento Pensaba ser médica ¿Cuándo cambiaste la cabeza? Porque yo igual Seguía haciendo Este Lanza Y todo lo que hacía Pero yo una vez Que entré al teatro O sea Viste Empecé a estudiar Al revés Todo lo demás Empecé a estudiar A leer mucho teatro A leer todo Y este Pero siempre me da locura Yo tenía una amiga Que es la madre De la psiquiatra Y tenía amigos Más de una vez Me he metido De sotamanga Hacia quien faltó Y me ponía en el Coce Y me metía en una En una cosa de esta Como se llamaba En una autopsia Para Porque me interesaba Ver cómo se maneja eso Y por supuesto No le contaba a papá Que decía Uy, que te falta Decir a espiar A una autopsia Pero vos estás mal Entonces no le decía nada No, no, estuve con mi amiga En la facultad de medicina Dejate de escorchar Con la medicina Y yo iba Porque Siempre pensaba A ver En dónde me puedo meter Como oyente En alguna clase O sea Siempre me interesó Y mira Siempre lo utilicé Porque Nunca faltó Un pariente Que necesitara Una ayuda permanente Y como yo no le hago asco A nada Estuve Ahí Donde tenía que estar O sea que No me arrepiento De todo Estamos conversando Con María Rosa Fugasot Vamos a hacer Una pequeña pausa Y en un minutito más Volvemos Con más Voces y Memorias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que es un Edison Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Qué problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecomedios Punto com Ecomedios Punto com Contenidos Audiovisuales Conectate Con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Voces y memoria Una hora Con los protagonistas De la política La cultura El espectáculo La música Y el deporte Para pensar Desde una óptica Diferente Seguimos En voces y memorias Conversando Con María Rosa Fugasot Recién Comentabas Los momentos De tu debut actoral A los 15 años Y las primeras Las primeras Experiencias E incluso Comentabas La primera vez Que tu papá Te fue a ver Al teatro Venís de una casa De actores Actrices Del mundo Del espectáculo Incluso Tu propio tío También Mi tío Mi hermano Forma parte Del mundo Del espectáculo ¿Qué te enseñaron En tu casa? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te sirvió? ¿Qué te enseñó Tu papá Y tu mamá Para tu profesión? Mi mamá Me enseñó Que esta profesión Hay que hacerla O sea Mi mamá Él era un burro de carga Mi mamá Trabajaba Había que hacer Tres funciones Hacía que hacer Cinco Hacía cinco O sea Nunca le hizo asco A nada Nunca protestó Era su trabajo Y lo cumplía Y mi papá Me enseñó Para mí Fundamental Mi palabra Vale más que una firma Decía mi papá Entonces A mi papá No lo engañaras Le decía Fugasot Mira Hay que filmar Cuatro meses Bueno Perfecto Ahora le decía Tres y medio Y después lo quería llevar A cuatro Y se iba Directamente Es más Hay una película De él Que es maravillosa Para mí Caballito criollo Que terminaba Con un plano De él y el caballo Que era precioso Y no lo hizo Porque dijo A mi me dijeron Tres meses Y me dijo Papá No seas cabezadura Pero bueno No, no A mi me decís una cosa Y me la cumplís Entonces No me engañen a mi Si voy a vivir A ocho cuatro Y terminamos Antes Yo le hago Treinta y dos tomas Más Ahora No me engrupan a mi Y era su forma De pensar Y era cierto Mi mamá Mi papá Iba al bar Y en plena época Que pedían documentos Mi papá decía ¿A quién le pedís a mí? Y yo soy uruguayo Y pero ¿Dónde está el documento? En mi casa Porque ¿Y para qué lo quieres? Todo el mundo me conoce Vos me conocés Y me ven toda la noche Y me venía a preguntar Y no le podías hacer entender Papá Ahora hay que tener Pero nena Que me lleven ¿Qué me van a hacer Si no tengo nada En contra? Pero no seas cabezón ¿Qué te cuesta Ponerte la libreta dentro? Bueno Está bien Si hay que hacerlo Lo hago Pero me parece tan estúpido Y no podía concebir Que hubiera cosas sucias Y siempre decía Le agradezco a Dios De haber nacido En piso de tierra En Montevideo Y a los 23 años Estar cantando en París ¿Qué me lo iba a contar a mí Cuando era pibe? Terminó sexto grado Y después salía Y se iba a buscar monedas Con la guitarra Para la abuela Iba a cantar a los bares A todos lados Para juntarle monedas A la abuela Entonces él falleció Muy joven Muy joven Con cáncer de porquería Que se lo chupó En un año Y él me decía No tengas pena Yo viví muy bien Viajé Conocí el mundo Fui famoso Gané dinero Lo perdí Lo volví a ganar Lo volví a perder Yo hice una hermosa vida Además querés que te diga Nena Para la porquería Que va a venir De acá para adelante Mejor me voy ahora Papá se me dio en el 78 Lo que vino No fue precisamente hermoso Era un visionario Y aparte te dio El amor por lectura ¿No? Sí Me enseñó Me enseñó Lo fundamental No hables al cohete Nunca No abras la boca Si no sabés Escuchá Y andá Allá Y en una enciclopedia Que me regaló A los ocho años Que tenía 24 tomos Enormes Con papel de arroz Así me quedaron los ojos Que no veo Ni dónde camino Por leer Todo el tiempo Pero me dijo Lo que te falte Saber Allá No preguntes Andá allá Y buscá Tenés todo ahí Buscá Y cuando hablés Hablás sobre Lo que sabés Y si hay algo Que te da duda No discuta Andá y búscalo A ver si puede ser verdad Porque no te olvides Que sobre La historia Y los personajes Siempre hay dos Hay dos cosas O sea Los que están a favor Y los que están en contra Vos tenés que leer Y escuchar los dos Para juntando Los dos Viendo el resultado Ahí te vas a dar cuenta Que es verdad Y que no Era muy clarito Hablando de maestros Y de enseñanzas Siempre remarcás Que Ernesto Bianco Fue un maestro Para vos ¿En qué Qué fue lo que te Te marcó? Ernesto era maestro Era nato En Ernesto Ernesto hacía Una escena contigo Y con los ojos Te iba mandando A donde tenías que parar Si estabas mal parado Ernesto hacía Una toma de televisión Y te decía Girate Un milímetro Para allá No pongas La espalda A la cámara Y no tapes Al compañero Ponete en diagonal Porque si no trabajas De nunca vos Y el compañero No se ve Inmediatamente Todo lo que vos hacías Lo mirabas Instintivo Lo mirabas a Ernesto Como diciendo ¿Va? Y él te hacía Simplemente Sí o no Con la cabeza Porque era natural En él Él era un perfeccionista Pero un perfeccionista Con un humor Maravilloso Y un tipo Que tenía Para mí Una gran terapia Ternura Yo lo extraño Todavía Un tipo Con una gran Ternura Yo lo quise Mucho Lo quiero Mucho Y creo Que fue Una de las Tremendas Pérdidas Que tuvo El teatro Argentino Sí Siempre Sueles decir Que te hubiera Encantado Trabajar Bueno En el teatro Pucha Pudiera ser Un regalo De cielo Pero claro Él se murió En su ley Porque Si él hubiera Dicho No No me siento Bien Y no voy Hacer la función Pero él Se hizo Un Un electro Que no era De esfuerzo Tengo entendido Que tenía Que hacerse Uno de esfuerzo Y le dijeron Bueno Esto dio bien Si usted quiere Bien con nos Trabajamos Y él dijo Y él dijo No, no Si a usted Le parece Que puedo Lo hago Hizo la función Del sábado Y amaneció El domingo Muerto Y eran Tres horas La función Si era No hay Berserá Duraba Tres horas Pero bueno Se fue En su ley Y aparte Terminó Un cuadro Lo estaba haciendo Limpió Los pinceles Acomodó Todo Se acostó Y no se levantó Agradezco a Dios Que le hayan dado La muerte De los justos Se fue dormido Sin dolor Sin angustia Otro Otro personaje Que Que sole Remarcar En En tu vida Por la importancia Que tuvo Fue Gerardo Sofovich Gerardo Era un amigo Un hermano Un cascarrevia Del demonio Con el que nos peleábamos Todo el tiempo Y extraño Pelearme Con Gerardo Pero siempre Me quiso mucho Y yo a él Y Si bien No tenía Los mejores modos Porque era así Cascarrabia Sabía mucho Sabía mucho Sobre todo De televisión Y del manejo De las cosas Sabía mucho Y Lo único Que mucha gente No se dio cuenta Yo le dije Un día una cosa Y él me quedó Mirando Y me dijo Sos chucara Dije Si Igual que vos Le dije Porque le dije Un día No sé Que estaba gritando Me dijo A ver Que querés hablar Hablate a alguien No yo con público En el escenario Se vayan todos Yo quiero hablar con vos No con toda la comitiva De gente Entonces salieron todos Y digo Mira Gerardo Yo te quiero Y te respeto Pero miedo No te tengo Me volvés a gritar De esa manera Y me voy a mi casa ¿Está claro esto? Y me dijo Estos chucara Igual que vos Si vos sabés Que yo me pongo En el vivo Ese grito A mí no Porque me sacás Las ganas De hacer gracia ¿Está claro? Yo siempre Te voy a seguir Lo que vos quieras Ahora No me No me Lastimes Porque Entonces Él siempre me decía A ver Señora Está molesta ¿Podría No te voy a seguir 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 Entonces la gente decía ¿Cómo? Le decía María te equivocaste Una vez cada cien ¿No? Sí ¿Y qué hacemos? ¿Qué querés que me suicide? Y le decía Yo ¿Me equivoqué? Sí Soy humana Entonces me decían Todo Pero vos lo tratás Digo Es que a ver Si nos entendemos A él el respeto Le importa No le importa Que le enchupe las medias Y cuanto más Las chupás Más peor Te va a tratar Él sabe Lo que yo pienso Porque yo lo hablo Con él A sola En su función De director Me callo Y cuando se presta El chiste Lo hago Y ya está Porque si no Viste La gente no entiende Lo que es Respeto Y servicio Y no Sumisión Y esclavitud No Hay una tremenda Diferencia Yo soy Respetuosa Y pretendo Que lo sean Conmigo Entonces Son mi amigo Y por ahí Me decís Barbaridad inmedia Y te lo banco Ahora Si estoy trabajando Guarda No me gusta Que me falten El respeto Y es muy claro Vos le decís De entrada Y te entiende La gente Y si no te entiende Pero para ello Ahora Yo no voy a discutir Nunca con un director Lo que yo puedo hacer Es cambiar ideas Con el director Y si me siento Demasiado incómoda Tampoco Lo voy a desenestrar Me doy media vuelta Y la que se va Soy yo Porque la que está En cómo soy yo Con este carácter Que mostrás No, no Tengo mal No, no Pero de poder Expresar tu punto de vista ¿Por qué decís Que te cuesta tanto Y que no podrías Ser directora? Porque Todo tiene un camino Y un Yo puedo enseñarle A los chicos Meterles en la cabeza Cosas Indicarles lo que es correcto En un escenario No te pongas Ponerte de espalda Concretamente Si vas a hablar de espalda Tampoco camines De costado Que es un baile loco Ser natural Ser natural En el escenario Lo que pasa Que para mí La dirección Encierra muchas cosas Y yo Que soy Una persona Que no soy A esta altura De mi vida Además Ya no aspiro A hacer el non plus ultra Ya Le doy gracias a Dios Por lo que he logrado Me parece que Meterme en eso Hay muchos buenos directores Entonces Ya A los chicos Si me gusta dirigirlos Cuando tengo un grupo Así Me gusta dirigirlos Porque Están aprendiendo Entonces Escuchan Pero No No tengo ganas De ponerme A discutir Con gente Vista Hay mucha gente En nuestro ambiente Que se enoja Que dice Yo lo voy a hacer Como me da la gana Yo no tengo ganas Ponerme a discutir Viste Te lo dije al principio Mi concepto es Yo puedo Cambiar impresiones Con un director Pero la última palabra Tiene él Porque En última instancia El que tiene La imagen completa De lo que quiere Es el director Entonces bueno Si tengo que Hocicar una idea mía Porque el director Piensa de otra manera Lo tengo que hacer Porque si respeto La dirección Lo tengo que hacer Y si no Como te dije antes Entonces andate Si no consideras Que estás Bien dirigido Te vas No tiene por qué Defenestrarlo al hombre Porque él tiene otra idea ¿Entendés? Entonces me parece Que ya no tengo edad Para estar peleando En eso A los chicos Si me gusta dirigirlos Porque Escucho también Lo que ellos dicen Y el por qué Y entonces Es un lindo trabajo Pero profesionalmente No lo haría Ya no tengo ganas De pelear Estamos conversando Con María Rosa Fugasot Vamos a escuchar El último tema Que eligió Para esta noche Voces y Memorias Mentira Venera Lynch Mentira Lo nuestro siempre fue Una mentira Una piadosa Pero cruel mentira Esas palabras bellas Que se dicen Y dejan en el fondo Cicatrices De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió Con tu presencia Y descubrí Que el mundo Era bello Volé por los caminos Del sueño Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba Frente a un profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido Una mentira Una vulgaria Estúpida Mentira Y yo que me creía Tu destino No fui sino Una paz En tu camino Me marcho Mordiéndome De rabia Y de tristeza Me guardo Mis afanes De grandeza Jugué a ganar Y solo he conseguido Un puesto En el reparto Del olvido Y fui creyendo En ti Sin sospechar Que solo estaba Frente a un profesional De la mentira Ser un juguete Más De tus mentiras Ser un juguete Más De tus mentiras Tu vida siempre Ha sido Una mentira Una vulgaria Estúpida Mentira Era Valeria Lynch En uno de sus grandes clásicos Mentira Tema que eligió María Rosa Fugasot Para esta noche De Voces y Memorias Más allá de Ser grandes amigas Ya quiero mucho ¿Por qué este mentiras? Y porque me parece Me parece que es Una manifestación Muy lógica De alguien Que está muy herido De alguien Que está muy lastimado Y que sabiendo Porque uno sabe En el fondo Se comió Las mentiras Igual ¿Viste? Y es un grito Más que De rabia Es un grito De socorro Dejá de mentir Para un poco Es eso Yo sé que mentís Pero En una entrevista Hace un tiempito Le decías Que le agradezco A la vida Porque si bien Me jugué Y fui audaz Tenemos que animarnos A hacer un poco De todo Porque es la manera De avanzar Y de probarse A uno mismo Lo que podés Y lo que no ¿Qué es eso? Que no podés Mirá Yo creo que En la medida De la voluntad Y del esfuerzo Podés todo Y esto Me lo enseñó Un señor Que se llamó Eber Lobato Bailarín Coreógrafo Extraordinario Maestro Que me enseñó Todo lo que aprendí De moderno De baile moderno Yo había hecho clásico Y español Entonces Él me enseñó Todo lo que era moderno De baile moderno Y yo era muy chica Y me acuerdo Que Estaba enojada Porque no me salía algo Entonces Me di vuelta Y dije Ay maestro Esto no me sale Entonces Estuve dos horas Bailando Y llorando Hasta que me salió Y después vino Me abrazó Y me dijo Nunca digas No puedo Si hay alguien Que lo hace Vos también podés Pero hay algo Que crees Que no O con lo que no Te sentís Sí Mi amor No sería astronauta Por ejemplo No porque no me gusta El espacio Sino porque no entiendo No, no Pero hablando De la profesión No, de la profesión No Pero hay cosas Que uno Te pueden gustar Pero si no tenés La práctica O el conocimiento Es medio estúpido Lo mismo que si yo te digo A mí me gusta la medicina Y voy a operar a alguien Y lo mato Seguro Entonces Hay cosas que indudablemente No vas a poder Lo que podés O lo que no podés Intentarlo Yo quise ser médico No pude No, no Pero te preguntaba Dentro de la profesión Ah no Dentro de la profesión En qué te sentís Que Hay cosas que te sentís Más cómoda Y hay cosas a las que no Que no te gustan No, me adapto Me adapto Porque No me gustaba No es que no me gustaba No me sentía cómoda Haciendo cine Por ejemplo Porque El cine Como hacemos Nosotros No sé ahora Ojo Porque hay muchos Bueno Y se hace de otra forma Pero Esta es la época Que yo pude haber hecho cine Esto de decir Te de bocadillo Esperá Da la vuelta a la cámara Y vuelve para el otro lado Y decir A mí me corta En lo que es La impronta El armado Me descalabra El armado Este Entonces Yo pienso En una comedia Todavía es afaz Pero Haciendo algo dramático Es difícil Recuperar el clima Salvo que lo hagas De corrido Y bueno Lo mejor queda Viste Es una cuestión De compaginación Pero A mí me gusta más Lo que Lo que va Directo Por eso Amo el teatro Es así Aquí Y ahora Viste La televisión Te acostumbras Y entonces Vas Vas acomodándote Pero De últimas Es un bloque entero Viste Entonces ya No es lo mismo Que cuando va corte y corte Y yo me siento Como la mona Vigo otra vez Ahora tengo que volver A recuperar Y nunca recuperás El mismo El mismo Estado ¿Entendés? Entonces Para mí se enfría Lo que es actuación Entonces Me gusta así Hacer los bloques Completos Me gusta Si yo supiera Que hacen la escena entera En el cine Chocha Porque Podés armar Un estado general Y todo Eso es lo que Me podría jorobar Pero si no No De mi profesión Me gusta todo ¿Te gustaría volver a hacer Comedia musical? Si De hecho Me llamaron Pero no puedo Porque estoy con la ratonera Me da dolor Porque me gusta Pero Tampoco voy a plantar Un espectáculo Con el que me siento muy bien Estoy muy feliz Y me parece Muy buen espectáculo Excelente Este espectáculo Por eso No podré Pero en la medida Que me den la fuerza Yo siempre tiro para adelante Ha habido como Un nuevo reflorecer De la comedia musical Y del teatro musical En los últimos tiempos Es que hay mucha juventud Extraordinaria Por ejemplo Hablando de ballet El Marianito Chiesa Es una maravilla Es un Fue una gran revelación En el sábado No Yo lo había visto Con la otra Monstruito De Nati Cuchufo Los había visto En los monstruos Y hacía mucho Que yo no veía dos veces Un espectáculo Y para ellos es maravilloso Lo que hacían los dos Entonces son dos chicos Con un talento extraordinario Y hay mucho Mucha gente joven Que tiene un gran talento Y gente mayor Que todavía Puede hacer comedia musical Y muy bien Es un género muy especial Te puede gustar o no Pero Para mí tiene de todo Tiene El poder de actuar Tiene el cantar El bailar Y la música Salís de otra forma Del teatro O sea Tiene algo especial Al menos para mí Yo puedo llegar Cansada O mal O torcida Y escuchás la música Los músicos Que están preparando Y es como que Salís del cascarón Y en ese gusto Por la comedia musical Influye también Los genes familiares Claro Para haberte criado En la música Con tu papá Sí Mi papá Es autor Y cantante Autor y actor O sea Que yo viví Mi papá Practicaba la guitarra En la cocina Ocho horas Seis horas Nadie se lo mandaba Él solo lo hacía Y entonces Tocaba el estudio Albinón Y Chopin Todo el tiempo Estaba Y esto Te acompaña Gogo Compositor Gogo se le ocurría Una canción Te llamás Vení Vení Mirá Mirá esta melodía ¿Te gusta? Y entonces Todo eso Era parte Del cotidiano Vivir María Rosa Fugasot Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta noche Gracias a vos Por permitirme Acercarme a la gente Enviarles un hermoso Fin de año Un deseo De prosperidad De trabajo De fe Y de señores Agarrémonos de las manos Es la única Que nos salva Un beso enorme Para todos Muchísimas gracias En serio Por habernos acompañado Nosotros Nos vamos a reencontrar La semana que viene En la operación técnica Gerardo Subirana Y Javier Martínez En la producción Martín Pereira Búbete Nos vemos El próximo martes Chau 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 Alquilar en la ciudad Ahora va a ser más fácil Y seguro para todos Porque con Garantía BA Ya no vas a necesitar Otras garantías Para saber más Entra en Parque Eólico Arauco Es una empresa estatal Que genera recursos genuinos Al transformar el viento En energía eléctrica Y con sus utilidades Impulsar el desarrollo Productivo de La Rioja A través de mecanismos Que permitan hacer sustentable La producción agrícola Ganadera En la provincia Parque Eólico Arauco Presente y futuro Simón's Beauty Rest La más confortable sensación Simón's Beauty Rest El único descanso Sin interrupción El teatro hace bien El teatro hace bien El teatro hace bien No te quedes con las ganas Estudia teatro en Timbre 4 Abierta la inscripción 2018 Niños, adolescentes y adultos www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir Auspicio Aeropuertos Argentina 2000 En verano tu consumo eléctrico suele aumentar El aire acondicionado es uno de los electrodomésticos que más consume Apágalo siempre antes de salir Ahorrar está en tus manos con el simulador de consumo de NOR Ingresa ahora desde todos tus dispositivos A simulador.edenor.com Del jueves 22 al miércoles 28 de noviembre Aprovecha 20% de descuento en jabón en polvo Líquidos suavizantes Jabones y perfumes para la ropa A prestos y quitamanchas de todas las marcas Supermercados día Si pagas más Es porque querés Ofertas exclusivas para sociocultivo Ofertas válidas para consumo familiar Máximo 6 unidades por compra ¡Suscríbete! Gracias por ver el video